vaya pero jay es miedoso tiene miedo que no se preocupe que hay muchos sapos, pero no muerden no, pero al contrario, caricia solo tiran leche si, los sapos tiran leche entonces debo el empe te va a volar la cabeza falta el 4 de 4k Vaya, no ya te eligió Jay, pues. Vaya. Jay te eligió a vos. ¿Quién te eligió a la sandilla? Allá está nosotros. Vaya. Vaya. ¡Pey! Cortador, por favor, cortador. Debo hacérmelo aquí. ¿Para qué? Con mi sandilla, va. Sí, yo también. Ah, pues. No me vayan a dejar abajo. Vaya, pey, mire. No, con la sandilla. Lo que haga es lo siguiente. Como somos cuatro participantes, va. Cuarto las cuatro partes primero y después la rodajea para que. No, 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 cuatro pedazos. Una sandilla por equipo. No te llenaron mucho porque vamos a ir allá a la comer. No importa. No importa. Este es el dedo. Vaya, hallámoslo. Los cepos. Sí, después que como mucho. A él le dieron una táctica. Van a ahorrar la que te dio Kevin, man. Vaya, llega, hagamos un reto, va. Ponemos cuánto quieren perder o cuánto quieren ganar. Y nosotros ponemos la otra parte. ¿Cuánto? ¿Cómo sí? Vaya, si vos decís 50 dólares y aquí pongo los 50 dólares. Aunque no lo tengamos ahorita, pero son 50. O sea, si ustedes ganan, se llevan 50 dólares. Y si no, ustedes los ponen. 50 dólares. Va, 50 dólares, va. Vaya, me cagamos. Yo cogí un equipo y apostamos 100 dólares. 100 dólares, 100 dólares. Va, chivo. y y y y y jajajaja cuando ve David, creemos en vos está rajando David, que pasó? 100 bolas, 100 bolas 200 nano, la ves y yo 200 va elegida hija va elegida no pierdes todo el dinero no me temo, yo me harto el tambien jajajaja 200 dolares 200 dolares 200 dolares 200 dolares 200 dolares 200 dolares 200 comite 200 no 200 200 200 200 y tus tenis otra pregunta la hacemos aquí o la hacemos allá abajo hay más luz ¿hay mesa para poner la sandía? a ver a ver a ver 300 enro ¿es lo están diciendo? 50 para mí en eso nos bajan lo que hemos comido un poquito yo me he comido un pedazote pero tienes que comer duro tienes que comer duro yo no como comer duro hermano les dije que vayamos allá abajo también porque hay que ver que no estén botando el agua todo eso hay que verlo bien también también me comido de los pedazos de desandillo puede pasar vomitando de desandillo si me voy a meter el dedo ahorita me voy a meter el dedo me voy a meter el dedo quiero vomitar lo que quiero quiero ver me queda la panza así va a estar acá Don Pai Don Pai lastima que nos vamos Camarón que te lo veas relevado ah si, pero ella lo eligió nos van a ganar pero no importa yo ya comí mucha sandilla ahorita lo peor que no voy a poder ni siquiera dormir anoche es pura miadera miadera, 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 hey mire usted el 4K ya parece una ciudad, mire que bonito se mira de acá mire que chivo se mira ajá como que el puerto se mira ya mire que alumbrado todito se va bien como yo como bonita hermosa preciosa divina y chulisima ah bueno pero no arrecha como yo como arrecha ah, quita otra vez no Don Pai, eso le falta a ver ya esta, tiene el culito el culito arruinado no Mico esta todavia no esta oiga el me comandone va la vamos a partir esta bueno no Don Mico todavia no esta ahí viene lluvia no va no vayamos a ver el pronóstico del tiempo la luna esta bien chula si esta como yo bien chula la luna que es redonda no 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 ah yo pese a que por el espacio en blanco que tiene este la cabeza esta señora esta señora mire la hueva pura señora se ve así mire si nada mentira yo venia a Parababa y yo la vi con ella su gran volado señorita me permiso señora me permiso yo porque la confundico a quien a quien? a la hueva 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 hayση si ha prevailed vi a la hueva quiero tu papa si no mire joy no mi best ье no te va a solicitar y te va a decir vaya hija veo que me te acuerdas de mí papi más un día no va a alcanzar para que nosotros vamos a hartar dos sí es que va a ganar si yo me ante dos plazos ah 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 el día y salió y la vez y está loca casi se desmayaba y esta dicha goza señor mío se me bajó la presión muchas veces me en una coca que está mirando por ahí quién era el seco vaya ya se armó papá te vas a quemar por quítese ahí por favor una mesa desocupada por favor una mesa una mesa es de que desocupar el cámara emocionamos yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa por 200 dólares vaya yay no, no, o sea con todo y cáscara me la comieron está muy caro muy caro cámara, eso sí que tiene que dejar la cáscara bien blanquita ya mueve las reglas todos hay que sentarnos así como están ellos aquí hay que ponerla, espérame, aquí no está la, muevela porfa la de hierro dale agárrala ahí ponga la mesa aquí porfa si me anda abriendo el tobillo aquí a lo largo para que quede del frente para allá no, así que no así por eso, hacete para allá sapo aquí así, 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 ahí, ahí cabalito todo se hacen ahí a la silla para que todos vean esta quítala, esta no va en la competición porfa pero esta está más grande no importa hija, no importa eso es lo de menos hola cuánto, 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 cuánto espere, quiero ver vaya yay yay, mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez papá cinco cinco ponganlos de este lado que ya se muerde huela vamos a mover yo estoy grabando el árbol y si, 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 si ¿cuál es mi reto? traicionero comer sandía este es el caso de los tenis los tenis de balvin mueve esta chico al pofa por allá todo jen vaya vaya aquí estampa cortes vaya cortes vaya Kaleb esta mueve la pofa abajo abajo esta reventada de todas maneras vaya entonces aquí salen los competidores por favor gracias competidores y los de ahí los de acá de este lado se mueven para que vean todos los demás y los de nosotros ustedes se hacen para allá Nayeli venite hija andas perdido andas aquí aquí a este lado y aquí estamos los ganadores jay le vamos a dar la oportunidad nuestro equipo dice aú 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 nuestro equipo dice juelas juelas nuestro equipo dice jajaja nuestro equipo dice ay que rico nuestro equipo dice ay que comer hay que comer hay que comer a ganar a ganar reglas no hay que cantar victoria ya cantó victoria no voy a agarrar este billete vaya yo llevo ventaja porque lo llevo señorita no pero a ver si el señorita me lo voy a tomar sí señorita llevo yo imagínense vaya hay que poner reglas llega hay que poner regla porque van 200 dólares en juego para así que esto tiene que quedar claro clarito y clarito